Hola, en esta ocasión veremos como analizar un teléfono Huawei, QN, L29, que no carga. Que corra el vídeo. Aparentemente todo está bien, pero mira con atención. Todas las pistas están desoldadas. ¡Suscríbete al canal! Aquí en esta parte debemos de hacer presión para que estas dos trabas presionen la parte plástica hacia abajo. De esta manera. Le falta un poco. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cabe señalar que antes de soldar las pistas, me di el voltaje en el puerto, y tenía su respectivo voltaje. Y con el calor que recibió al soldarle los pines, entro en corto, tengo que retirarlo e instalar uno nuevo. Pero antes quiero medir continuidad entre el pin positivo con relación a tierra. No tiene corto. Les recuerdo que este puerto. Les recuerdo que este puerto en particular es invertido, es decir que donde debería estar el negativo, está el positivo. En un teléfono normal. Este sería el negativo. Ahora quiero ver si el pin positivo tiene continuidad con la línea V-Bus. Si la tiene. Antes de bajar el puerto tenemos que estar totalmente seguros que él es, el de la falla. Haremos la última prueba con el dot test. Pin 5, este es el pin positivo. Y el pin número 1, es el negativo. Con una pinza en el punto de prueba número 5, y la otra en el otro extremo del puerto, esto para medir continuidad entre el puerto, internamente hablando, y la pista de la placa, tiene que tener continuidad, si no la tiene el voltaje se queda dentro del puerto, y no lo atraviesa, para alimentar la línea V-Bus. No hay continuidad, ahora si estoy seguro que es el puerto y no un componente que esté drenando el voltaje. A bajar el puerto. Este es el puerto nuevo. Recomendación. Estañar esta parte de los pines para que sea fácil la instalación, la IC, por eso. Listo, puerto retirado. Ahora vamos a instalar el nuevo. Pero antes limpiamos el área, y luego retiramos el estaño, con la malla de soldadora. ¡Gracias! 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 Aplicamos más estaño para que la extracción del estaño viejo sea más fácil. ¡Gracias! 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 Que lindo cuando un puerto calza perfectamente, esta imagen me encanta. Como siempre aplicamos flux, yo creo que ya aburro con eso, pero es necesario aplicar flux. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.